hola amigos de sq audio car ahora les vamos a hacer la presentación del unboxing de esta bestia es el amplificador de hertz de su línea sp l show este es un amplificador hp 800 0 2 es un aplicador estéreo dos canales con crossover es un aplicador hecho para para lo que está muy de moda ahora que es el el open show lo podemos utilizar tanto para tanto para medios como para su buffer en medios le podemos sacar hasta 900 watts por 2 a 1 podemos hacer una conexión estéreo con diferentes diferentes medios medios rangos se podrían colgar hasta unos 44 por canal y tener tener una potencia de alrededor de 250 rms a cada a cada medio para los amantes de la potencia es un amplificador muy grande como ven vamos a ver tienen su bien en su empaque para que color cartón de cartón y color cartón ya para en esta línea que es la sp l show de de hertz vamos a abrirlo viene bien cubierto por sus por su hielo seco vamos a ver viene con su manual muy importante leer siempre el manual para ver los requerimientos del cable de corriente de cable de tierra viene sus posibles sus llavecitas salen vamos a ver el amplificador este amplificador es un poco muy grande por parte de la potencia hay que utilizar calibre cero calibre cero en las entradas vamos a abrirlo vamos a abrirlo en facebook también nos pueden encontrar como como sq audio car su placa grabada muy bonita viene con cnc el modelo de amplificador hp 802 acá de este lado tenemos tenemos las entradas vienen sus cuatro fusibles entradas en calibre cero y sus cabales sus salidas estéreo y por este otro lado tenemos tenemos los los controles tenemos su crossover high pass crossover low pass y como extra y algo muy llamativo y significativo tenemos un ecualizador tres bandas de ecualización aquí nos ayudaría mucho por ahí para para mejorar los picos en en los agudos en twitters según usamos el amplificador bueno amigos este es el el hertz hp 802 maneja cuatro fusibles de 30 amperes cada uno la ecualización si estaba equivocado no son tres bandas es solamente una banda viene el ajuste de frecuencia el ajuste de ganancia el ajuste de ganancia y un ajuste de Q es muy raro ver ese ajuste en amplificadores pero este no lo maneja la Q es para es el ancho de banda con él seleccionamos lo que queramos ecualizar si queremos afectar un ancho de banda muy grande o una frecuencia muy específica reducimos la Q bueno amigos de SQ AudioCard suscríbanse para más videos de amplificadores de alta gama pueden ver en nuestras redes sociales y precios los pueden ver ahí en nuestra nuestra página web SQAudioCard.com